¿Qué cambiaría usted en su vida? ¿Qué pasaría si usted pudiera desatar milagros en su vida diaria? Experimente libertad. Viva en paz. Cambie el mundo. Conviértase en espíritu contemporáneo. Únase a Leon Fontaine, conferencista de renombre mundial, pastor principal de la iglesia de más rápido crecimiento de Canadá y CEO de la única estación de televisión cristiana de Canadá. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, ese poder, su gracia, no es simplemente la habilidad de Dios para ver las cosas de otra forma. Su gracia está ahí para empoderarlo, para que usted se levante. En Juan 10.10 se dice que Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué hay desconexión entre esa promesa y la forma en que la mayoría de los cristianos viven hoy? ¿Por qué tantos creyentes se han vuelto débiles e ineficaces al compartir el mensaje de amor de Jesús? El espíritu de vida contemporánea es la respuesta. Es ser guiado por el Espíritu Santo, pero de una forma contemporánea. Es ser como Jesús y demostrar su amor de manera que las personas puedan entenderlo y apreciarlo. El espíritu contemporáneo es único para todos. No compromete la verdad, ni hace sentir incómodo a nadie. Es liberarse de limitaciones religiosas y caminar libre en la asombrosa gracia de Dios, según su propósito. El espíritu de vida contemporánea es crucial si la iglesia global y su gente van a cambiar el mundo. Y ahora, desde Calgary, Canadá, el pastor Leon Fontaine. Estamos en una serie increíble sobre la pertenencia. Y el hecho de que una de las mejores armas de Satanás contra usted es ese sentimiento de estar desconectado de Dios, que usted no tiene pertenencia en absoluto, o que otros han estado a la altura de algo que usted no. Ellos están recordándole su pasado. Que si alguien conociera, nunca aceptaría. Satanás usa el sentido de la soledad, esa sensación de desconexión, ese sentido de no pertenencia. Y lo veo en todas partes a través de nuestra iglesia, en las personas del mundo, y aquellos que son creyentes. Muchos de ellos simplemente dicen, no pertenezco. Miran a su iglesia y dicen, no pertenezco. O miran su matrimonio y dicen, las cosas cambiaron, me siento desconectado, siento que no pertenezco. Una de las mejores herramientas de Satanás es moverlo, hacer que usted tome decisiones. Que abandone una iglesia que da vida. Listo, está bien, déjela. Pero abandonan hogares, matrimonios, alejándose del llamado de Dios, porque lo ha hecho sentir desconectado, como si no perteneciera. Y así, hemos hablado un poco sobre esto. Ya hablamos alguna vez sobre cómo usted usa su fe para acceder a la gracia. Todos piensan que solo se usa la fe para creer en algo. Pero si usted no aprende a usar su fe para acceder a la gracia, no se darán los milagros. Por muchos años he visto a muchos cristianos levantarse y creer en la curación, la prosperidad, la restauración de las relaciones, su propia paz, su alegría, para que Dios alcance a los perdidos y crezcan sus ministerios. Y en algún lugar allí, Satanás entra y ataca a esta área de pertenencia y conexión, como si usted hubiera hecho algo malo. Usted debe creer en algo que es la gracia de Dios. Pero hoy hablaremos de un tema que usted ha escuchado. No entiendo por qué, pero vamos a hablar sobre la justicia de la fe. La justicia de la fe. Ahora, ser justo, usamos mucho ese término en nuestra sociedad ahora. Usted sabe, es él una persona justa. Y la Biblia usa ese término. Y lo voy a desmenuzar, pero déjeme darle una fuerte definición de cuándo usted es justo. ¿Qué es eso? La justicia es un estado de ser aceptable para Dios. Dios lo acepta. Y por eso, usted ha alcanzado integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, rectitud de pensamiento, rectitud de sentimiento y acción. Todos los que escuchan en este momento, incluyéndome a mí, decimos, bueno, estoy descalificado. ¿Por qué? Porque no siempre me siento así. No siempre tengo todo en orden. Y usted tiene razón. Por eso hay dos clases de justicia. Hay una justicia que se basa en las obras. En esta, usted siente que está bien con Dios porque ha limpiado su vida. Usted ha hecho las cosas bien. En el Antiguo Testamento, se dice que si usted hace esto, Dios hará esto, otro. Se basa en las obras. Entonces, en la justicia por obras, usted se prepara para que Dios lo bendiga. Usted se hace aceptable para Dios. Ahora bien, no hay nada de malo en limpiar su vida. Oh, eso es importante. De hecho, cuando usted le entrega su vida a Jesús, su poder le ayuda a ser moralmente correcto. Y usted limpia su vida de cosas con las que ha luchado. Desde adicciones hasta pecados. Cualquier carga por la que usted haya suplicado. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, ese poder, su gracia, no es simplemente la habilidad de Dios para ver las cosas de otra forma. Su gracia está ahí para empoderarlo, para que usted se levante. Porque todos, sus socios comerciales, sus hijos, su cónyuge, sus amigos, las personas alrededor, Dios quiere que usted esté unido a ellos. y va a encontrar mucho menos dolor en la vida. Cuando toma la gracia de Dios, su favor inmerecido, su poder, y usted comienza a aplicarlo en su vida, pero usted nunca tratará de ganarse la gracia de Dios, su aceptación. Porque entonces, el orgullo se involucra. Pero yo lo hice, no sé por qué usted no puede cambiar su vida. Yo dejé de beber, fumar y bailar, lo que se le ocurra. ¿Y por qué usted no puede? Y eso requiere trabajo. Ahora bien, ¿la justicia es por obras o por fe? Y quiero hablar de la justicia de la fe, porque eso es lo que Abraham tenía en el Antiguo Testamento. Él le creyó a Dios y era justo y fue tenido en cuenta. Entonces, déjeme leerle en Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque por la ofensa de un hombre, el pecado, el fracaso, la muerte, dominó este planeta, la muerte reinó a través de uno. Hablemos de eso. Él está hablando aquí sobre Adán. Eso siempre me llamó la atención. Estamos viviendo en el pecado, en la enfermedad, yo tengo que morir, mis hijos tienen que morir, debemos lidiar con gente malvada, un mundo loco, demonios en todas partes. Tengo que lidiar con eso porque Adán no pudo obedecer una cosa simple con Dios. Y la gente dice, bueno, Leon, ¿por qué murió alguien de una enfermedad? ¿Había cometido un pecado? No, el pecado está aquí por el fracaso de un hombre. Adán y Eva fallaron. Y por esto, por la ofensa de este hombre, entró la muerte y todos sus atributos. Me refiero a pobreza, enfermedad, depresión, asesinato, mentira, trampa. Todo eso tiene que ver con el mundo de la muerte. Todo eso empezó a dominar o reinar. La palabra reinado significa el reinado de un rey o reinó a través de uno. Luego dice, ¿cuánto más los que reciben la abundancia de la gracia? ¿Qué es la gracia? Favor y merecido. ¿Cuál es el favor? La habilidad de Dios, el poder de Dios. No ha sido ganado, es un regalo. Y dice, así la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Dominando la vida a través de Jesucristo. Muy bien, hablemos de este regalo, este don de justicia. Ahora, si ustedes como yo, siempre tendrán que recordarse que si no ha hecho lo suficiente, si no ha orado lo suficiente, si no ha leído su Biblia lo suficiente, si no ha dado testimonio lo suficiente. Por ejemplo, cuando usted empieza a hacer las cosas que la Biblia dice y las hace para tratar de que Dios lo ame, para que Dios lo bendiga, está haciendo esto para que Dios esté feliz con usted. Esa es justicia por obras. Y estas obras son para ganarse el favor de Dios. Su gracia significa que regresa al antiguo pacto y se perderá, se deprimirá, será infeliz, fallará, porque ninguno de nosotros es capaz de vivir lo suficientemente bien, de tener una increíble dotación y derramamiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que esas son las obras. Usted está trabajando para llegar a ser justo ante Dios cuando eso es un regalo. Esta justicia es una justicia de fe. Cada día tendré que recordarme a mí mismo y trataré de hacerlo por las mañanas. Hoy este es el día que hizo el Señor. Me regocijaré, me alegraré en ello. Confío en Jesús por su muerte. Él es mi justicia. No soy justo solo por mi comportamiento. Soy justo por el comportamiento de Jesús y creo en Él. Y por lo tanto tengo acceso a la gracia de Dios porque creo en Jesús. Usted dirá, bueno, Leon, entonces usted puede hacer lo que quiera. No. Esta gracia me da la capacidad de vivir bien, de hacer negocios bien, de tener relaciones correctas, de tener una mente en paz, de mirar bien a las personas, de dejar de chismear, analizar y juzgar y vivir en este mundo desordenado. Me libero de todo el poder de las tinieblas y ahora estoy en el poder de su reino. Y gracias a lo que tengo, creo que soy justo. Usted debe creer eso. Esa es una justicia de fe. Es un regalo. Pero este regalo entra en acción en su vida cuando usted crea. Estoy aquí en el estudio con mucha gente estupenda y si necesito un coche y no tengo uno aquí y alguien dice ¿sabe qué? Te regalo mi auto. Tengo que creerlo, tomar las llaves, hay realmente un coche en el estacionamiento y si me voy ¿vas a llamar a la policía? Tengo que creer, me están dando este regalo. Ellos dicen tengo un par de autos, solo quiero bendecirte, aquí está mi auto, es tuyo. Si no lo creo no tendré acceso a él, no tendré la llave, no abriré la puerta, no arrancaré el coche, no me iré, usted tiene que creer. Y lo mismo es cierto con la justicia. Gran parte del mundo cristiano ha estado predicando. Hablan de que por el pecado se obtiene el fuego del infierno, tratan de que los cristianos dejen de pecar y vivan bien. Yo también quiero eso. Estoy cansado de ver parejas que se separan por razones tontas. Estoy cansado de que los niños no tengan padres, cansado de que la gente arruine negocios, mienta y haga trampa. Y el dolor y el caos que causan. Así que todos queremos nuestros matrimonios, nuestras familias. Queremos que nuestros hijos crezcan honorables e íntegros. Todos queremos eso. El tema es que antes que usted crea en eso debe creer en Jesús. Y luego se convierte en justo con Dios gracias a Jesús. Este versículo continúa después del versículo 17 y dice Por lo tanto, como a través de la ofensa de un hombre, el juicio llegó a todos los hombres, lo que resultó en una condena. Vivimos en un mundo donde se tiene la idea de que el juicio viene, el juicio viene. Tenemos esos pequeños dichos como cuando las cosas van muy bien es porque algo va a salir mal. En Canadá y América tenemos la ley de Murphy. Dice que si algo va muy bien es porque algo va a salir mal. Todos tenemos la idea de que vamos a ser juzgados. Tenemos la sensación de que nadie se escapa. Hablamos del karma como si fuera una enseñanza cristiana y no lo es. El karma dice No se preocupe, lo que se da se recibe. En otras palabras, si alguien le hace algo lo recibirá de regreso. Eso no es cierto. Si esa persona descubre a Jesús y le pide que lo perdone, no hay karma que venga de Dios. Él no lo visita para castigarlo y juzgarlo. La gente podría intentarlo. Ahora, dice aquí que vivimos en un mundo de condenación y ofensa. Pero aún así, por el acto justo de un hombre, el regalo gratuito llegó a todos los hombres, lo que resultó en la justificación de la vida. ¿Qué significa justificación? Significa que estoy ante Dios como si nunca hubiera pecado. Justificado. Soy justo porque Jesús me dio su justicia. yo tengo que creer eso. Luego dice, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Así que fui hecho pecador, no porque pequé. Fui hecho pecador por Adán. Cada bebé nacido, todos mis hijos, todos mis nietos, nacen en pecado. Y son pecadores por causa de Adán. Ahora dice que debido a lo que Adán hizo a este mundo, haciéndonos pecadores a todos, así también por la obediencia de un hombre, muchos serán hechos justos. Es difícil para los cristianos y las personas que trabajan y se ganan las cosas, reconocer que soy justo por causa de Jesús. Yo era pecador y no era justo por causa de Adán, quien infectó a todo el mundo. Pero Jesús, en su obediencia, me ha hecho justo. Mientras usted vive una vida cristiana, es crucial que reciba el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios está en que Él le dio a usted del Espíritu Santo. Está en su interior. La habilidad de Dios es suya como un favor gratis. Y ahora, usted está lleno de todo el poder que necesita para detener cualquier adicción, para lidiar con la enfermedad, la ira, para lidiar con las cosas que lo están destruyendo a usted y a los que lo rodean. Usted tiene el poder de cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió en su lugar, tomó todo su pecado, todas las consecuencias de su pecado. Él las tomó. Ahora bien, hay consecuencias que están en el planeta, ¿de acuerdo? Y no puedo liberarlo de ellas. Siga pasándose las luces rojas y probablemente será golpeado por un auto. No porque Dios lo haya causado, sino porque es una ley terrenal que usted no puede ignorar. ¿Ok? No puede saltar desde el tercer piso de un edificio y esperar vivir. ¿Ok? Así que hay consecuencias aquí abajo, pero hay paz entre usted y Dios. Y cuando tiene esa increíble sensación de estar en paz con Dios, deja de sentir que las cosas van bien, algo va a salir mal. Yo crezco cuando entiendo la fe y la gracia de Dios. Y las cosas comienzan a cambiar en mi vida. Crecen, aumentan, suceden. Y yo creo y confío en Dios. Y en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro hogar, las cosas crecen. Empiezo a luchar contra ese sentimiento de que algo va a salir mal, algo va a salir mal. ¿Qué va a salir mal? Siento que el otro zapato está a punto de caerse. La ley de Morphe. Cualquiera que sea el dicho tonto con el que crecí regresará. Algo va a salir mal. ¿No? En este mundo siempre habrá algo que va a salir mal. O sí, eso es verdad. Pero tenga ánimo. Jesús dice que lo ha superado todo. En primera de Juan 5.4 dice, Esta es la victoria que vence todo en el mundo. Es lo que usted cree. Creo en la gracia de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, ¿sabe qué? Usted no es perfecto, así que algo le sucederá. No, no. La tribulación y el ataque y la chatarra de la gente y del enemigo y de su propia familia vendrán. Pero usted puede vencerlos a todos creyendo en la gracia de Dios. Su favor está en su vida. Su habilidad está en su vida. Usted es justo. Usted necesita levantarse cada mañana y esta es una tarea que le asigno. Diga, yo soy justo delante de Dios. Por Jesús. Soy justo. Soy aceptado. Dios me sonríe por causa de Jesús. La justicia es un regalo. Creo eso. Eso lo tengo por lo que Jesús hizo en la cruz. Es interesante. Continúa diciendo, además, la ley entró para que la ofensa abunde. Deténgase allí. ¿Qué? La ley entró para que la ofensa pudiera abundar. Le doy un ejemplo. Muchas personas con las que Jesús habló, fariseos, saduceos, escribas. Eran arrogantes. Creía que eran justos porque estaban haciendo todo lo que tenían que hacer. Hombre, lo leían todo. Más de 600 partes y lo guardaban y pensaban que eran mejores que los demás. Pero con la ley se mostraba a las personas que no eran que no eran lo suficientemente buenas por su cuenta. Cuando las personas piensan que se han ganado lo que tienen, siempre miran a los demás. ¿Qué le pasa, amigo? Yo lo hice. Limpié mi vida. Dejé de fumar. No consumo alcohol. Mi negocio me lo he ganado. Hay arrogancia. Orgullo. Soy un hombre hecho por mi propio esfuerzo. Así que la ley entró para mostrar a todos que esto no lo puede hacer por su cuenta. Ahora viene, Jesús al hablar con estos muchachos, si mira las enseñanzas de Jesús, si cree que el Antiguo Testamento fue brutal, tiene que ver lo que hizo Jesús. Jesús dice, la ley afirma que si usted comete adulterio, peca. Pero le digo, si incluso usted tiene codicia en su corazón, es adultero. Usted dice, si usted asesina, eso es contra la ley. Pero ahora bien, si incluso usted piensa en asesinar a alguien pero no lo hace, es pecado. ¿Quién en el mundo puede estar calificado ahora? La ley estaba para mostrarle a las personas autosuficientes, orgullosas o incluso fracasadas, personas que se equivocaban, dondequiera que se encontraran, les mostraba que nunca iban a lograr algo por su cuenta. Necesita ayuda. Continúa diciendo aquí, pero donde abundó el pecado, mucho más abundó la gracia. Ahora, donde había mucho pecado, la ley les dice, eso está mal, está mal, eso es pecado, es pecado, usted va a ir al infierno. Y así era antes la predicación y que hoy en día se hace. Ataque al pecado, predique contra él, hágales saber las consecuencias. Pero dice, pero donde el pecado abundó, abundó, la gracia abundó mucho más. No solo un poco más, sino mucho más. Así reinó el pecado. El pecado era lo que controlaba a las personas en la muerte, la muerte que está en este planeta. Aún así, la gracia debe reinar a través de la justicia para llevarnos a la vida eterna a través de Jesucristo. Muy bien, la gracia en su vida. El hecho que cuando usted comienza a hacer negocio, simplemente comienza a recibir todos estos favores. Como vienen a usted, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y así hay otros que están haciendo negocios con el sudor de su frente, trabajando con las uñas. Y usted recibirá ataques cuando las cosas van mal, pero usted debe creer en la gracia de Dios o el favor inmerecido de Dios. Cuando usted comienza a creer que tiene el favor de Dios gracias a Jesús, que lo tiene a través de Jesucristo nuestro Señor, va a mirar su matrimonio. No lo tendrá todo resuelto, pero usted cree en Dios para recibir su favor con respecto a su cónyuge. La vida romántica, su vida de hogar, sus hijos, el favor de Dios en su futuro, el favor de Dios para protegerlo. Usted está calificado para cada promesa en la Biblia por Jesús. Mientras que en el Antiguo Testamento o antes de Jesús, usted tenía que calificar para cada promesa. Toda promesa tenía una condición. Si mi gente hace esto, yo haré eso. Ahora dice, todas las promesas están en Jesús. Sí y amén. Hechos sellado y entregado. Ahora, muchas personas continúan enseñando esto. Si usted cree en Dios por algo, pero comete pecado, está descalificado. Eso es ridículo. ¿Ok? Ya que el pecado es muy grande y es muy difícil no caer en él. Pero me refiero a sus acciones. Pero está fuera de su espíritu porque usted tiene un espíritu nuevo. Bueno, por ejemplo, la Biblia dice, El que sabe que es lo correcto pero no lo hace es pecador. Muy bien. Así que aquí está usted dando una señal a la izquierda pero alguien pasa enfrente suyo y la ignora y usted siente que debería dejarlo ir y sentir amor por el prójimo. Pero usted no lo hace. Debería haber hecho lo correcto pero no lo hizo. Eso es pecado. Ahora, cuando usted empieza a mirar la palabra pecado por Dios, hay muchas cosas que lo son. Y la palabra pecado significa desviarse de lo mejor de Dios. Así que usted llega a casa y su cónyuge está feliz de verlo pero usted gruñón y le dicen, cariño, me alegra verte pero usted no tiene amor y dice, sí, lo que sea, ahora hablamos, déjame solo por un rato. Ok, eso no es amor. Se está alejando del amor. Está cediendo a su emoción, a su cansancio y con esa respuesta está desviándose de lo mejor de Dios. ¿Cómo funciona un buen matrimonio? Al pecar, usted está errando en lo mejor de Dios. Si tiene que estar completamente libre de pecado en sus propias acciones para obtener un milagro o tener el poder de Dios para su vida, nunca lo logrará. Pero sí, debe limpiar sus pensamientos. Sí, debe saber cómo tratar a su cónyuge. Sí, debe saber cómo caminar en la victoria y toda esta área. Pero la gracia de Dios le da el poder para hacer eso. Ese es el segundo paso. Pero el primer paso es creer. Soy aceptado por Dios gracias a Jesús. El primer paso es creer que su favor está en su vida. que yo pueda dominar este mundo. Puedo tener dominio sobre cualquier cosa que me empuje. Porque la gracia de Dios, su favor, está en mi vida. Usted tiene un regalo. La justicia es un don. Créalo. Lo desafío a que cada mañana se levante y simplemente diga, soy justo ante Dios porque Jesús me califica. Soy justo. Tengo aceptación ante Dios para todas sus bendiciones y para toda su gracia por Jesús. Soy favorecido. Recuerde esto. El favor es algo que usted recibe sin merecerlo. El favor es algo que usted recibe y no merece. Cuando comienza a darse cuenta de que Jesús lo calificó para todo lo que no merece, empezará a entender que usted es justo. Soy aceptado por Dios para merecerlo, pero no lo merezco. Jesús es el que es justo. Tengo la justicia de Jesús y debido a eso, todo el favor inmerecido de Dios viene a mí. Comience a entrar a la palabra de Dios en esta área y cambie. Muchos de ustedes que escuchan esto han sido criados en la religión, criados en la mentalidad de las obras y han escuchado que la gracia es solo una licencia para pecar. No, la gracia es la única manera. de romper ese control del pecado. De salir y tener el poder de vivir correctamente. No es para ganar la justicia de Dios y ganar el favor de Dios. Es solo para creer que ya le ha sido dado. Hay muchos de ustedes que no están seguros si han nacido de nuevo. Es posible que hayan ido a la iglesia toda su vida y hayan leído su Biblia. Pero si usted nunca le ha pedido a Jesús que entre en su corazón y sea su Señor y Salvador, entonces lo invito a orar conmigo. Si usted está solo, repita esto en voz alta. Si está en un salón con mucha gente, solo diga esto para sí mismo. Solo diga, querido Dios, gracias por enviar a Jesús, quien murió por mí, murió en mi lugar. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Jesús, a partir de hoy, te estoy recibiendo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esa oración conmigo, entonces, felicidades. Es la mejor decisión que usted ha tomado. Es importante que ahora encuentre y haga parte de una iglesia que lo llene de vida. Si quiere oír más mensajes como el de hoy, puede unirse a nosotros en vivo todos los domingos en línea. Conozca más sobre nosotros, vea otros episodios y regístrese para nuestro devocional visitando nuestro sitio web. Aquí hay más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!